Mi nombre es Camila Vergara, soy periodista, historiadora y doctora en teoría política. Los medios de comunicación en Chile hoy son un oligopolio. Eso significa que solamente unos pocos tienen la propiedad de estos medios de comunicación y pueden imponer su visión de la sociedad a través de la televisión, la radio y los medios de prensa escrita. Es por eso que te invito a apoyar la iniciativa Luis Polo Lillo, la 51.270, en la plataforma de la Convención Constitucional, para que así los medios comunitarios, territoriales e independientes sean reconocidos en la nueva Constitución y tengan también financiamiento para así poder hacer la pelea a este oligopolio, para poder también imponer una visión popular de la sociedad que le haga el contrapeso a esta visión oligárquica que tenemos impuesta a través de los medios de comunicación masiva.